no sé tiene que estar supongo arroz el arroz el arroz la salsa chinas todo tiene que estar aquí viene echamos dos y mi comida y mis cosas de comida vaya voy toño a todo todo para todo para acá si todo 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 no 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 en grupo necesariamente después agarramos si se puede y no es verdura pues porque no lo van a echar claro que quiere que el hombre papá y en la verdura no no importa no importa si es verdura no no todo vamos a traer ahorita solo saquemos todo después agarrar lista y empieza a agarrar los suyos todo 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 solo de un vaso un tiempo la activa que viene el arroz que estaba buscando yo ve vaya saquen todo y después los mire 725 las dos libras de este arroz de 725 mira estaba solo migas migajas de pan mire migajas de pan 4.5 pero es que estas son importadas este arroz es para como se llama arroz chinas se supone pero hay hay uno también para las o también lo ocupan para para los rollitos aquello como se llama para el sushi ah para risotto también parece de otro barro este es para sushi este es para el sabor de pan ¿cuál bolsa? para empanizar esto es para empanizador empanizador ¿y vos que vas a hacer ahorita? a enmarinar la carne para que esté bien rica ¿para cuándo? para asarla ¿y que vos la estás haciendo? no con kilo la vamos a hacer es que como no está la llena ah ok 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 pero dale un sabor rico no lo vayas a dar el mismo sabor como que fuera para nosotros no porque ponerle cosas diferentes para que no quede el mismo sabor como que fuera para nosotros ah pero para el sabor diferente de eso si me gusta este de chile va ah no hombre ni se te ocurre hija ni se te ocurra ¿cuál? este de chile ah esto se llama retorno de soya este de chile si para el arrozito enrico creo es que no se si le podías poner para dar un saborcito pero no demasiado para que no quede no es demasiado es como una salsa algo así se hace es para marinar carne ah licuada y no le vas a echar mostaza por nada del mundo hija eso si no le vas a poner no le vas a echar mostaza mostaza no porque la mostaza endura la carne si como no pero eso en un ratito o sea se va chiquilín si lo tiene todo controlado chiquilín eso no hay nada para la leche aquí no veo leche evaporada leche condensada dije yo hay que sacar todo no todo 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 de aquí vamos de aquí vamos a estar agarrando todo tráiganse los pimientos que están adentro también de lo que están hay que pimientos pero es que eso no te va a servir para no te va a servir para marinar mucho mejor echarle si puede agarrar un 12 no más porque por eso por eso solo es un poquito dos libros de frijoles y arroz que se acompañan si te estoy gritando si dos libros bueno de frijoles no está cocinado todavía guapuche que la regala yo también tengo que cocinar arroz dice ronald la vez iba a hacer dice pasta ella sí mamá ¿a qué hora es? ¿quién dijo? la ronald también ah ronald ronald y tus bichitos tus bichitos dicen que la vez sí cocina rica no va a venir el pernico porque el pernico también sí más tarde van a venir más tarde van a venir solamente la de pasta ya no lo quisieron no si pero que había otras comidas quizás ¿cuál? de adentro para para que lo quede por allá ah sí primero la lasaña y después la pasta no cuatro lasaña ni siquiera pero ¿qué hora es? ahorita son las doce ya no mamá después nos agarra tarde porque tienen los que van a cantar van a cantar van a van a decir poemas todo 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 van a cantar van a decir poemas van a nosotros en la mona no buscamos las dramatizaciones no ahí no sé yo mamá ya estuvieron todo el día ya estuvieron juntas las dos no dramatización ¿cómo se llama poemas? no yo no sé yo no sé ¿pero si vas a poder ver el poema? para cantar sí y para ver el poema también porque yo no me he aprendido ninguno yo no me sé ninguno tampoco porque con este chipuce volada como mi boca no asienta bien para cantar no me he aprendido las palabras ya lo trajeron todo pues todo 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 no importa que no sea un poema así yo no le sé tampoco la canción eso es lo que tenemos traído las carnes y todo eso todo todo está en agua ah está en agua está en agua no 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 para saberla no porque ayer tuvieron todo el día vos andabas en carro privado podías andar en el carrito escuchando la canción y eso es madurar es como es como es como gelatina ¿de dónde va eso? ¿para dónde va? a la frisa a la frisa vaya y choco no importa la clase de problema de poema que sea ¿verdad? yo ayer andaba picando para la madre obviamente a la madre pero es que ya tengo uno a mi mami le gustan pero tampoco mi madre es una rosa yo soy un clavel y gracias a uno de quién porque me vio nacer yo quería decir yo me quería decir yo me yo me yo me madre la tuya madre la mía sí, está bueno sí, pero como entrada como entrada pero no, que va a decir pero está bueno está bueno está bueno a ver ella es una niña y la voy a pasar y la voy a pasar a ella ajá, está bueno vaya, mire vaya, aquí hay más cosas de las que de las que compramos ayer 650 dólares 652 dólares más porque si esto lo compramos en Prime así que 700 dólares solo en esto 700 dólares si, ya trajeron más de Prime 700 dólares en puras verduras y es que el problema es que el problema es que ahora todo está caro es demasiado pero fíjate que la carne está bien porque la carne es algo carita esta y la carne si es cara está mal pues no tan cara esta que dice evaporada pues no se haya la diferencia de la leche no, esta es como como manjar esta esta es evaporada y esta es condensada ah, es que esta es más es condensada quiere decir que viene más pero es dulce, ¿verdad? ajá, sí no, esto parece también le echan o simple simple es abrí uno yo tengo la duda ¿por qué esta sí cuál es? porque esta es la que le echan a las minutas ayer cuando usted dijo que de esta y de la otra yo dije que no la misma son no, no, lo mismo va a acabar pero no lo mismo definitivamente ¿quién? se va a ir conmigo ¿quién? ah, vaya entonces entonces andate ya si la voy a dejar de algún lado a ver ahora lo voy a dejar no sé pero hay un pico estoy caminando ah, quiero ver preguntarle a Jan si va a venir más para que te lleves el micro preguntarle si va a venir más te llevas el micro y si no también igual el micro se puede llevar el micro de este nuevo todo el mundo lo voy a dejar también mira, ¿verdad? porque el micro Julio en el micro creo que en la tarde te toca poner porque creo que va a ir la mamá de la zarca y la prima y todo así literal huele o sea, ayer estuvieron sin la que se no lleva respiración no, eso no lleva respiración no, no, no lleva pues yo la metí ni tiene sabor a nada las cosas y la leche y la chicle ya yo la quiero probar chicle 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 ah, es que la chicle lleva también arroz es verdad es que simple ellos y mis ayudantes pues quieren que quieren ¿por qué hay en la tarde? ah hija y a pata pues deja la moto por ahí y a pata si la pava y no más vive hija por eso ahí por la escuelita para adentro sí, pero a patita hija si la pava y no más vive no, es que la trabaja no está de aquí cuando la lidia quizás y esta gente ya no quiere caminar en la pava antes a pata andábamos todo esto en bicicleta le hubiera comido más ajil quizás sí, no tiene ahora nada pero ya con dulcito le da sabor supongo pero para qué la usan esta la pasta le puede echar si esta está simple es que también no puedo poner para eso es para esto mire es para eso para esto ajá para cheesecake si quieren bicicleta la cartera le puse de aquello de ella de ella ah, lo que había agarrado ahí antes ok le puse ahí le di vuelta vaya, vaya, vaya de a 100 en el, no vaya a usted le gusta cocinar verdad Daisy ah, sí pero y por qué no no cocino nada pues esta vez vino bien esta caña viene bien esta caña para cocinarnos no, con tiempo viene esta caña ajá y cuando hace más tiempo con nosotras y esta vez no le he desesperado el calor que barbaridad si se siente feo pero hasta el salvador está caliente verdad es que en todos lados está caliente pero aquí está peor todavía peor peor yo hablo como la Bessi peor así medio atravesada medio peor peor decimos nosotros yo ya me estaba he hecho que necesitamos preparar el arroz papá el arroz antes que nada a mí peino no ha venido para entonces ayudarnos vos que viene a mí pues necesitamos no, no, no Julio ya se va ya se va ya va a ir pero ahí está el diablo agarramos el chamele hay brócoli no traje yo necesito brócoli este de arroz ¿cuánto? miren tenemos esta tobolcita robado esta tobolcita tenemos ¿cuánto? todo todo lo vamos a hacer todo porque va a quedar perfecto necesitamos una olla pero una olla donde la chicle va a ser el arroz en leche una así pero una que no pega una que no pega es